el arte de ser feliz por arthur schopenhauer regla número 42 una de las insensateces mayores y más frecuentes es hacer amplios preparativos para la vida no importa de qué tipo sean en relación con ellos también se calcula al principio la plena duración de una vida humana a la que sin embargo sólo muy pocos alcanzan pero además aunque vivieran tanto tiempo es demasiado corta para los planes porque su realización siempre requiere mucho más tiempo de lo que se suponía por añadidura como todos los asuntos humanos están expuestos al fracaso y a los obstáculos a tal punto que raras veces se los puede llevar a término y si finalmente se ha logrado no se ha tenido en cuenta que el ser humano mismo cambia con los años y que no conserva las mismas capacidades para los esfuerzos ni para disfrutar el propósito que uno ha perseguido trabajando toda su vida le resulta imposible disfrutarlo en la vejez no es capaz de llenar la posición alcanzado alcanzada con tantos esfuerzos es decir las cosas llegan demasiado tarde para él o a la inversa él llega demasiado tarde a las cosas si había querido lograr y realizar algo relevante porque el gusto de la época ha cambiado y la nueva generación no se interesa por ello otros se han anticipado por caminos más cortos por qué esfuerzos a tu espíritu demasiado débil para planos para planes eternos frase de horacio el motivo de esta frecuente equivocación es el natural engaño según el cual la vida vista desde su comienzo parece infinita o cuando se mira atrás desde el final del camino parece extremadamente breve gemelos de teatro sin duda este engaño tiene su lado bueno porque sin él difícilmente se llegaría a hacer jamás algo grande y y y y y y y y y